Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Tal vez estás desanimado, tal vez tienes un problema que enfrentarás hoy, que te tiene preocupado. Escucha, oye el mensaje de Jesús que nos habilita para comenzar de nuevo. Santiago 5.20 dice, Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gran amor y sabiduría se requieren para poner en práctica los principios establecidos en el versículo de hoy. Mediante una serie de fascinantes conclusiones, mi escritora favorita no solamente identifica a María de Betaña con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en casa de Simón, sino con María Magdalena. Lázaro, por lo consiguiente, era hermano de María de Betaña. Pero nos resulta sorprendente informarnos que Simón, el fariseo, era tío de Lázaro. Esto significa que Simón también era tío de María. De manera que cuando nosotros leemos que Simón fue quien condujo a María al pecado, nos encontramos ante un caso de incesto. Podemos imaginarnos a María una vez perdida su pureza, dirigiéndose a Magdala, cerca de Capernaum, donde había un campamento del ejército romano. Allí, abrumada por sentimientos de culpa y por los intentivos del pecado, se hundió cada vez más en el vicio, hasta que su cuerpo se convirtió en morada de demonios. Y en esa condición la encontró Jesús en una de sus primeras giras por Galilea. Satanás estaba decidido a conservar a su cautiva, pero Jesús, con una mirada que penetraba más allá de su apariencia inmodesta, quebrantó su poder sobre ella. Siete veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Durante la fiesta en la casa de Simón, éste que sabía que había conducido a María al pecado, en la confianza, sin embargo, de que ninguno de los presentes estaba al tanto de su depravación, se preguntaba si el Salvador era profeta, porque había permitido que María lo tocara. ¡Qué espléndida oportunidad para poner al descubierto la hipocresía de Simón! Pero Jesús no puso en dificultades a su anfitrión. En lugar de ello, contó la parábola de los dos deudores. Simón entendió lo que Jesús quería decir, no así los demás invitados. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor, y como resultado de ello, se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser humilde y abnegado discípulo. ¡Oh, qué lección para ti y para mí! Dios nos toma como somos, nos acepta y nos perdona, pero lo más maravilloso es que nos restaura y nos concede la oportunidad de arrepentirnos y comenzar de nuevo. Y al hacerlo, no importa cuán terribles hayan sido nuestros pecados, encontraremos descanso y habremos descubierto una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!